La SADARPA va a tener la responsabilidad de poner recursos para poder hacer una escuela en donde se pueda llevar a cabo precisamente el tratamiento que quieren los franceses para poder exportar el café hacia Francia. Pero no nada más se le va a dar hacia Francia, cualquier otro país o cualquier otra persona que quiera venir a comprar café ya tendría cierto grado precisamente de darle un extra al café, una parte importante que es eso, no nada más que se quede en cereza, sino que vaya siendo en pergamino verde, en pergamino verde, ya que vaya precisamente cambiando la actitud y que se pueda lograr hasta el envasado como lo quieren ellos y poder de esta manera lograr que los mercados internacionales vengan hacia Veracruz. Eso es lo que queremos, que los mercados vengan a Veracruz a llevarse el producto con sanidad, que sea un producto vigilado, pero sobre todo que sea un producto que tenga la calidad que ellos requieren.